Mi nombre es Alejandra Rodríguez y estás viendo Write It Finanzas. Bienvenidos mis queridos writers. En el video de hoy vamos a ver qué es el efecto Diderot, por qué te interesa conocerlo y cómo sacarle mayor provecho para mejorar tus finanzas personales. Probablemente hayas oído hablar ya alguna vez del efecto Diderot, pero aunque no lo conozcas por nombre, seguramente habrás sentido su efecto en carne propia más de una vez. El efecto Diderot es un efecto social relacionado con los patrones de consumo. El término fue acuñado por el antropólogo Grant McCracken en 1988 y le puso el nombre del filósofo Diderot ya que este fue el primero en describir el efecto en uno de sus ensayos. Diderot narra como una bata nueva le arruina la vida. Al parecer a Diderot le habían regalado una bata, una hermosa, fina y elegante bata de seda roja. Al ponerse la bata, él se sentía importante, pero pronto se dio cuenta de que el pijama que tenía debajo de la bata no estaba a la altura. Entonces decidió cambiarlo y comprarse un pijama elegante que hiciera juego con su bata de seda. Como era de esperarse, no tardó en darse cuenta que las sábanas en las que dormía no eran las apropiadas, no estaban a la altura de semejante pijama. Entonces decidió cambiarlas también. Y así, poco a poco, fue cambiando todas sus posiciones para que estuvieran a la altura de esa bata roja. Ya te imaginarás cómo termina la historia, ¿no? Y eso que en aquella época no había tarjeta de crédito. El señor Diderot terminó endeudado hasta los dientes, arrepintiéndose de haber cambiado de bata. Hoy en día, vivimos rodeados de batas rojas. Y es muy fácil caer en esa espiral descendente de consumo incontrolado. Me compro una cama nueva, pero no voy a dejar el colchón viejo. Habrá que cambiarlo también. Y con colchón nuevo, no vamos a dejar las sábanas viejas. También compramos sábanas. Y almohadas. Y ya que estamos, pijama y bata. Me compro esos zapatos preciosos de colorines, que luego no me puedo combinar con nada. Así que me tengo que ir a comprar un vestido liso para poder usar con esos zapatos. Ah, pero con ese vestido no tengo chaqueta que combine. ¿Entiendes la idea? Creo que todos hemos pasado por ahí. Investigando un poco sobre el efecto de Iderot, una y otra vez me he encontrado con las mismas sugerencias de posibles soluciones. Piensa antes de comprar. Pregúntate si realmente lo necesitas. Evita las compras compulsivas. Compra de segunda mano. Compra cosas que se adapten a lo que ya tienes. Lo cierto es que todos estos consejos son muy válidos. Pero creo que se quedan un poco cortos, ya que hay un punto muy importante que se está pasando por alto. Y eso es el origen del problema. Y es que el problema de Iderot no era su bata nueva. El problema era la imagen que él tenía de sí mismo. Cuando se ponía la bata nueva, se sentía importante. Que es lo mismo que decir que cuando no tenía la bata puesta, no se sentía importante. Por eso necesitaba la bata y el pijama y todo lo que vino después para llenar ese vacío. Que de más está decir, no logró llenar. El efecto de Iderot es un fenómeno social que engloba dos ideas principales. La primera es que nuestras posesiones influyen en nuestro sentido de la identidad. Por lo tanto, todas nuestras pertenencias tienen el mismo estilo. Y la segunda es que si incorporamos algún artículo que difiere de los que ya tenemos, eso va a ocasionar una cadena de consumo relacionada con ese objeto. Identidad. Ese es un punto muy importante. Porque creo que podemos utilizarlo a nuestro favor. Muchas veces, cuando empezamos a ocuparnos de nuestras finanzas personales, cuando nos planteamos objetivos, nos cuesta mucho ver más allá de nuestra realidad actual. Es como si por dentro tuviéramos a una persona que piensa en grande, soñadora, determinada a conseguir sus objetivos, pero por fuera tenemos al mismo de siempre. Al yo que ya conocemos. A ese que tanto le cuesta cambiar. Ya conoces la frase que dice, vístete para el trabajo que deseas. Así como te ves a ti mismo, así te sientes. Y eso es lo que transmites a los demás. Haz la prueba tú mismo. Cuando tengas uno de esos días en los que estás bajoneado, que no te quieres ni sacar el pijama, ni alejarte del sofá, vístete. Vístete como si fueras a salir a algún sitio, o a quedar con alguien. No importa que no vayas a ningún lado, pero vístete. Verás cómo te cambia el humor. El hecho de ver nuestra imagen en el espejo, y vernos arreglados y presentables, ya va a cambiar la manera de sentirnos, lo que va a influenciar nuestro estado de ánimo y nuestras acciones. Eso era lo que Diderot veía en el espejo cuando se ponía esa bata roja. Él veía al Diderot que deseaba ser. Y personalmente creo que eso es algo muy positivo. Creo que lo que le falló a Diderot fue el presupuesto. Imagínate cómo hubiera cambiado la historia si Diderot hubiera hecho un presupuesto. El error que cometió Diderot fue el de vivir por encima de sus posibilidades, endeudándose para aparentar algo que no era todavía. Pero supongamos que, al ponerse por primera vez esa hermosa bata roja, Diderot se vio como esa persona importante que siempre quiso ser, y sintió que era posible, que él también podía tener todas esas cosas bonitas que solo tenían las otras personas. Y ahora viene mi versión alternativa de la historia de Diderot. Al darse cuenta que su viejo pijama no era el apropiado para su nuevo look, en vez de endeudarse y salir a comprarlo, pensó la manera de ahorrar, de organizar el dinero que ya tenía, de manera que pudiera conseguirlo. Diderot trabajó duro día y noche, y ahorró mucho, hasta que por fin, después de muchos meses, pudo comprarse ese pijama. Ahora, al pararse frente al espejo, Diderot no solo se veía importante, sino que realmente empezaba a sentirlo por dentro. Estaba orgulloso de sí mismo, porque la bata había sido un regalo, pero conseguir el pijama fue un logro suyo. Al poco tiempo, vio que las sábanas no estaban a la altura. Hizo números, armó su presupuesto, su plan de ahorro, pero se dio cuenta que sería mucho más difícil conseguir esas sábanas, ya que eran mucho más caras que el pijama. Tendría que trabajar muy duro, por un par de años. Entonces pensó que debería de haber alguna otra solución. Empezó a pensar cómo podría hacer para generar más dinero. ¿Qué cosas podría aprender? ¿Un nuevo oficio, tal vez? O quizás podría aprovechar sus dotes de escritor y filósofo para sacarle mejor provecho. Diderot creció. Creció como persona, como filósofo, como escritor, como profesional. Esto hizo que sus servicios fueran cada vez más requeridos y mejor pagados. Y así fue como pudo conseguir sus sábanas, su cama, y poco a poco se fue transformando su vida y se convirtió en esa persona que siempre había querido ser. Lejos de arrepentirse de su bata roja, le está eternamente agradecido a quien se la regaló. Y cada vez que se la pone, le recuerda que todo es posible. Veamos entonces cómo evitar el efecto Diderot. Creo que para evitar caer en esa espiral descendente de consumismo, en vez de pensar antes de comprar una bata roja o preguntarnos si realmente la necesitamos o comprarla de segunda mano o comprar una bata de algodón que combine con nuestro pijama, lo que debemos hacer es pensar qué es lo que esta bata roja nos hace sentir. Eso es lo que realmente queremos. Luego debemos ir y comprar esa bata. Usarla cada día para que nos motive a conseguir nuestro objetivo y para lograr sentirnos de esa manera que tanto anhelamos. Solo necesitamos una bata, un sueño y un plan de acción. ¿Y tú? ¿Qué crees que es mejor? ¿Comprar o no comprar la bata roja? Te leo en los comentarios. Éxitos. Si te ha gustado este video dale a me gusta, suscríbete a mi canal y compártelo en tus redes sociales.